Música Pues yo personalmente estoy muy contento con esta formación profesional y estos dos años porque es una oportunidad muy buena para insertarme en el mundo laboral ya que no he tenido nunca ninguna oportunidad de hacer esto. Música Hacemos unas prácticas en tres sitios distintos, eso me parece muy bien porque así vemos diferentes zonas. No es simplemente calle, tocar calle y ver a variedad de calle y por eso creo que está muy bien ir variando varias posiciones. Música Venimos del Instituto Virgen de la Paloma y quiero aprovechar para dar las gracias a esta empresa, Algar Natural Fenosa, por la oportunidad que se nos brinda y personalmente indicar que ya tenemos muchas ganas de comenzar y que afrontamos esta nueva etapa con mucha ilusión. Es un placer que un centro de formación profesional pueda colaborar en la formación profesional dual con una empresa de este nivel. Música Hemos estado un mes con los alumnos de FP Dual, ha sido una experiencia muy positiva y considero que los objetivos se han cumplido. Estoy muy contento porque gracias al Instituto de la Paloma y a Algar Natural he podido participar en este ciclo formativo y yo creo que tengo la posibilidad de poder labrarme un futuro y la verdad es que estoy muy motivado para ello. Me gustaría aprovechar esta oportunidad que me brindáis y para dar las gracias tanto a Algar Natural Fenosa como al centro educativo del que he participado, que es la Virgen de la Paloma, por este plan conjunto de estudios, que me parece que es un gran alto nivel. El trato con ellos es excepcional, de verdad, no nos ha faltado de nada. En Algar Natural Fenosa estamos haciendo una transformación de nuestros perfiles, y las competencias de nuestra plantilla y por eso damos la bienvenida a este curso de formación profesional dual que tiene que ser parte de este cambio. Es la modalidad educativa del futuro. La posibilidad de complementar un curso eminentemente teórico práctico en el centro educativo con la posibilidad de hacer prácticas en empresas en un entorno real aporta un valor diferencial a estos alumnos de cara a sus posibilidades de acceder al mercado laboral. Esto aporta una formación específica en los trabajos que desarrollamos, en los servicios técnicos, y después de esta formación están preparados y capacitados para cuando se incorporan empezar a trabajar al 100% desde primer minuto. La verdad que muy, muy, muy bien. Cuando finalizan, tienen inserción laboral, en nuestro caso, en prácticamente un 85-90%. Estoy encantada con esta iniciativa. Seguro que es buena, tanto para servicios compartidos como para el grupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!